Más de su noticiero, BTV Noticias Meridiano. Es un placer contar con su presencia ahí, y buenas tardes. Muy buenas tardes, Efer Guevara. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a BTV Noticias Meridiano. Estamos inicios con la información para este día, nuestros periodistas, como siempre, en diferentes puntos de las ciudades más importantes de nuestro país. También recordándoles que estamos en este momento conectados a través de Facebook Live. Nos pueden encontrar como BTV Somos Todos. Y comenzamos este paso informativo mostrándoles a ustedes un video en donde un bus brujito se dio vuelta este día en la cercanía de las oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en la colonia El Trapiche, donde resultaron cuatro personas heridas. Las mismas fueron trasladadas al hospital de la escuela, y según versión de testigos, el conductor de la unidad viajaba a exceso de velocidad. Cámara del Sistema Nacional de Emergencia 911, ubicadas en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, captaron el instante en que un camión colisionó con un vehículo turismo. Personal de videovigilancia coordinado por el Cuerpo de Bomberos, quienes le brindaron primeros auxilios a cuatro mujeres que resultaron lesionadas, y luego las trasladaron a un centro asistencial. Así iniciamos nosotros el noticiero, dando este tipo de noticias. Gracias, lastimosamente, y queremos por supuesto desde ya abrir nuestras líneas telefónicas para que usted comparta con nosotros, y le formulamos la pregunta. ¿Los accidentes de tránsito son culpa de los conductores o culpa de las autoridades en el sentido de que no hay señalización adecuada en las calles de la capital? Por supuesto, le invitamos a que usted llame en este momento y pueda compartir con nosotros, mostrándole estos dos videos impactantes. Y en la hora de la mañana, un bus brujito, como se les conoce popularmente, se dio vuelta a inmediaciones de la ENE aquí en el Trapiche, y como usted lo está viendo en nuestras imágenes, cuatro personas resultaron heridas. Gracias a Dios, las mismas fueron trasladadas al hospital Escuela, y se informó que se encuentran fuera de peligro. Y también, por supuesto, las cámaras del 911 y Jenny captaron un trágico accidente, donde otras cuatro personas también resultaron heridas. Impresionantes imágenes las que estamos viendo. Lo conversamos en horas de la mañana, ¿cómo pudo haber sido este accidente si ese busito se conducía para la universidad y quedó al lado contrario a una larga distancia? Sí. Hay que tener mucha precaución y todos los días le decimos, tenga mucho cuidado, revise su auto si es por problemas mecánicos antes de salir de sus casas, las llantas, el motor, si le hace falta aceite. Eso es bien importante, y lo peor, que no iba solo el busito, sino que iba con pasajeros adentro, me imagino que estudiantes que se dirigían para la universidad. Atendemos nuestra primera comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarle, le escuchamos. Mire, esos accidentes suceden porque esa gente termina tomando pavo, tomando guaro, y otras cosas son imprudentes. Aquí en Honduras no respetan el paso de cebra. Acá la gente es sentiosa cuando anda en un carro, quiere tirarle el carro encima a uno. Entonces el hondureño es como caballo, el hondureño nunca va a cambiar. Y con respecto a los bosques, usted dice que ponga denuncia. Uno pone denuncia, son los diputados que mandan a meterle fuego a los bosques para ellos vender las antenas de tierra. Aquí no hay otra gente que le meta fuego al bosque. El diputado, él mete el fuego para venir a vender los carbones al mercado. Entonces ustedes tienen que señalar para arriba. Pero yo le entiendo que no señala para arriba porque tienen miedo de que los manden a matar. Los diputados mandan a matar a los periodistas, porque los periodistas pueden denunciarlos, pero no señala para arriba porque ellos mandan a matar a los periodistas. Y la gente viene cuando anda en carro, no respeta, quiere matar a quien no anda en carro. Algo que está diciendo el televidente llama mucho la atención. Se han hecho en el anillo periférico, también en los bulevares, el paso de cebra. Y la verdad que nadie lo respeta, sino que siempre pasa como que los vienen siguiendo. Tenemos otra comunicación y la atendemos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escuchamos, caballero. Gracias, buenas. Miren, miren, quiero ser rápido y conciso. Miren, el problema que yo veo en los buceos, taxistas, en estos dos casos, especialmente, esta gente anda marihuana siempre. No es tanto que anda alcoholizado, porque estamos trabajando en el día. Andan marihuana, es más, se ha visto en las carreteras, en las calles, como esta gente a plena luz del día se saca su pulito de marihuana y anda tranquilamente y metérsele a un individuo de estos en estos buses es pelear con animales. Disculpe la expresión, disculpe la expresión. Ahora, el otro ámbito, la gente que anda en su carro particular. Usted es una vuelta por el anillo periférico, a cualquier hora del día. Siempre hay, yo no quiero tratar a la gente mal, pero pareciera que son animales que andan conduciendo estos vehículos. Da tristeza como en este país nos estamos tratando como animales. No se puede vivir así. Las personas que andan en un carro ahora, solo porque andan en un carro de tal vez de reciente año, creen que andan en un Ferrari, creen que andan en un Lamborghini, en un Porsche. Esa gente hay que educarlos. Hay que educarlos. Tiene que haber policía encubierta. Y el primero que ande zigzajeando en Estados Unidos así es. En Estados Unidos así es. La gente que anda manejando en los playboys, así zigzajeando en los carros, los paran inmediatamente policías que andan encubiertos o las cámaras que están para eso, para identificar y para evitar este tipo de situaciones. Estos animales, ¿cómo pueden llevar a otra gente que va para la universidad y darse vuelta en plena luz del día? Es tiempo que el Instituto de Transporte ponga algo, se ponga a trabajar. Por favor, buenos días. Muchísimas gracias por su comunicación. Atendemos otra llamada. Vamos a pedirle a usted que nos llame y comparta con nosotros, Jenny, estos temas que nos parecen de vital importancia, por supuesto, en la sociedad hondureña. El hecho, pienso yo, de manera muy personal, la imprudencia por parte de nosotros los conductores. ¿Verdad? Muchos nos conducimos a alta velocidad en calles, como Teucidad, Pico, Mayabuela, que no están adoptas para conducir a extrema velocidad. ¿Verdad? Así es, Efer. Tenemos otra comunicación. La atendemos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Yo creo que es una combinación de las dos cosas, pero a mí me parece que es más responsabilidad de las autoridades. Lo que estaba diciendo el caballero que me sucedió, es una realidad. Mire, montarse en esos buses, en este anillo periférico, en esos buses de Lujoa, del Caracal, mire, ahí van esos muchachos. Bueno, lamentablemente, perdimos la comunicación, le invitamos a que nos vuelva a llamar, vamos a atender otra comunicación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, le escuchamos. Hola. Le escuchamos, adelante, está en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el motivo por el cual estoy llamando es porque hoy justamente escuché que los transportistas, los taxistas particularmente, están hablando sobre un aumento al transporte público. Acaban de subirle dos lempiras recién y ahora quieren volverle a subir. Otra cosa, cada punto de taxi en Tegucigalpa apesta a orines. Cada uno, no hay ningún punto de taxi en Tegucigalpa que no apeste a miados de taxistas. Eso es la peor asquerosidad de gente. No respetan, pasan por las calles con esos pitos que dan ganas de matarlos. Y ya basta de esta gente. Esta gente hay que mandarla a educar. Y el hondureño, le voy a decir una cosa, el hondureño no le gusta respetar, no le gusta al menos que verdaderamente por la fuerza y con violencia. Es de la única manera que esta gente puede aprender. Lamentablemente, ellos no respetan, pasan por cualquier lado, se llevan a la gente de encuentro, quieren que todo mundo se les quite del camino, insultan a la gente, se paran en cualquier lugar y apesta a miados cada y uno de los puntos de taxi de toda la capital y de Comayabuela. Pasen buen día y muchísimas gracias por permitirme el espacio. A usted por su comunicación, se está quejando y eso no es la única persona que lo ha dicho, ¿verdad? Y totalmente válido también, por supuesto. Cada una de sus opiniones es muy importante. Es tan preocupante que uno está pensando cuando sale a sus hogares por la inseguridad, ahora es de ponerse a pensar que también dentro de los buses, de los taxis, también puede ocurrir cualquier cosa que quizás uno no lo espera. Así es. Vamos a atender otra comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Le escuchamos, adelante. Mire, en realidad yo creo que en parte tiene culpa el conductor, pero más culpa tienen las autoridades. Porque, ¿sabes por qué? Yo me he fijado que a veces los que andan conduciendo cometen infracciones y tal vez hay cerca policías, están platicando, enamorando a mujeres o están con sus celulares. Y otra cosa, mire, yo quiero decir que este puente, el puente Baile, que queda aquí por debajo del estadio, oígame usted, ese puente, el alcalde no hace nada hasta que suceda una desgracia ahí. Ese puente se supone que no está capacitado para tanto peso. Y ahora han habilitado los dos carriles y ahí pasan camiones y se llena de carros. Ahorita que esos semáforos están mal programados, los que vienen de ahí por esa calle, y se llena de carros todo ese puente. Hasta que suceda una desgracia, entonces la autoridad va a empezar a hacer algo. Si no hace algo ahorita va a suceder una desgracia. A mí me da miedo pasar por ese puente, se lo dio sinceramente. Ese puente no está capacitado. Antes tenían una columnita arriba para que no pasaran equipos pesados. Pero ahora pasan buses, camiones y de todo. Y se llena todo el puente porque esos semáforos de ahí están mal programados. Antes no estaban así, pero ahora están mal programados. Entonces se arman unas vidas bien feas ahí. Bien, muchísimas gracias. Y creo que la mayor parte de la culpa la tienen las autoridades de tráfico, sinceramente. Muchas gracias por su comunicación y tengo una feliz tarde. Atendemos otra comunicación. Hola, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo quiero decir una cosa. Somos los conductores los que fallamos ahí. Así pueden haber miles de señalizaciones, pero los rapiditos esos no respetan nada, ni los taxistas hasta cuarta filas hacen. Por ejemplo, en el que me vine yo hoy, no, ni quiero Dios, ese tipo venía a 60, 70 kilómetros por hora. Y yo me subí en él ahí en el centro y se viene por el lado de la Guadalupe y todo, haciendo cuarta fila, pasándose a todo mundo y todo. Bueno, eso es exagerado. Yo creía que ya no metíamos un bombazo con ese tipo. Y era un muchacho bien joven. Ellos no respetan nada. Así hagan miles de señalizaciones, no le paran bola a eso. Y como sabe que no va a haber ninguno de tránsito, va a ser lo que le da la gana a ellos. La verdad es que los conductores son los que tienen la culpa ahí a usted. Muchas gracias. Gracias a usted, caballero, por su comunicación. Bueno, Jenny, las opiniones son diversas en estos temas. Sí. Conductores, que las autoridades, eso es lo que opina usted. Tenemos otra comunicación, inmediatamente la atendemos. Muy buenas tardes, la escuchamos. Muy buenas tardes. Le escuchamos, díganos. Muy buenas tardes. Fíjese que yo realmente es triste. Aló, ¿estoy? ¿Sí? Es muy triste ver cómo en este país no se respetan las leyes también. Porque si miran que realmente el semáforo está en rojo, no hacen un alto. Pasan y no les importa si el que va a cruzar en ese momento y ellos pasan y por eso suceden estos accidentes que están sucediendo. Las autoridades no se encuentran en ese momento para ver realmente. Yo he viajado a Estados Unidos. No se miran aquellos carros que realmente vienen cruzando como aquí, que se miran de una forma masiva, pero más sin embargo, cuando hacen siempre el alto, cuando van a cruzar de una calle a otra. Y no digamos aquí que realmente nuestras calles son tan pequeñas, tan cortas que tienen que llevar más precaución, pero aquí las autoridades no se encuentran en ningún lado. Ahí en Estados Unidos se mira que no se miran policías, pero de repente les salen cuando miren que han cometido alguna infracción. Y aquí pasan y pasan y no pasa nada. ¿De qué sirve que nos quejamos? Cuando esto lo habían de tomar de raíz, empezando a cumplir las leyes de tránsito. Muchas gracias por su comunicación. Bueno, las opiniones diversas en este tema. Atendemos otra llamada porque es importante escuchar, por supuesto, su opinión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer una denuncia para los conductores de la Rapidito y la Pude del Carrizal también. De aquí ve que lo dejan botado acá a uno y uno viene cargado y los conductores son unos irresponsables por los accidentes que pasan ahí en el retorno. De aquí del Carrizal. Muchísimas gracias, caballero, por su comunicación. Sí, mire ve, mire ve. Me escuchamos, díganos. Díganos los de tránsito, que pongan policía ahí porque mandan los buses de Carrizal para arriba. De Carrizal para arriba. Sí. Oye, muchas gracias. No, ya lo escucharon. Usted lo acaba de mencionar en este momento y esperamos que las autoridades, bueno, puedan resolver ese problema, ¿verdad? En esa ruta del Carrizal, que puedan poner policías de tránsito. Bueno, finalizamos este tema aquí. Le agradecemos a usted por habernos llamado y haber compartido su opinión en torno a este tema porque nos parece, por supuesto, viene de vital importancia conocer la opinión de nuestro público. Así es. En este momento tenemos, pues, noticias de última hora. Nos vamos a enlazar rápidamente con nuestro compañero Pablo Martínez, que nos informa que el Ministerio Público está ejecutando Operación Hormiga 3, que sea nuestro compañero que nos pueda dar más detalles. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Jenny. Muy buenas tardes, Sefer y a todos los televidentes que nos están sintonizando a esta hora de la tarde a través de BTV Noticias, como ustedes lo especifican desde las instalaciones del Ministerio Público. Me acompaña el licenciado Yuri Mora, jefe de comunicaciones aquí mismo del Ministerio Público, porque este día desarrollaron la Operación Hormiga en su tercera edición. ¿Ya se registran algunos resultados a esta hora de la tarde, licenciado Yuri? Así es, muy buenas. En efecto, la Operación Hormiga 3 se está llevando a cabo en todo lo que es el departamento de Santa Bárbara, específicamente sus 28 municipios. Es una operación que está centrada principalmente en desbaratar lo que son estructuras dedicadas a lo que es el tráfico de personas con fines de explotación sexual y comercial, y también contra incendiarios y depredadores del bosque, así como también se van a llevar a cabo o se van a ejecutar allanamientos para dar captura a individuos que han sido vinculados a ilícitos penales. Esta operación está siendo apoyada por el Ministerio Público, pero también con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, así como también la Policía Nacional Preventiva y las tropas de inteligencia conocidas como Tigres, personal del ICF y también personal del DINAF. Hasta el momento hay ya alrededor de 20 personas que han sido detenidas por los delitos que ya he mencionado. Asimismo, hoy se ha llevado a cabo lo que es la audiencia de declaración de imputado contra el exalcalde del municipio de San Francisco de Ojuera, ya que un expediente que lleva a la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural se le está dando seguimiento en Santa Bárbara al caso de Aguasarca, ya que de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de las Etnias, este alcalde junto con su corporación municipal, en su momento autorizaron la construcción de la represa Aguasarca, que sabemos era uno de los proyectos a los que se oponía la líder ambientalista Berta Cáceres. Licenciado, mencionó algo muy importante, el tema de las personas que queman los bosques y múltiples patrimonios aquí ambientales de nuestro país. ¿Qué acciones se están tomando o se tomarán contra este tipo de personas? Bueno, sí, parte de lo que lleva esta operación es darle prioridad justamente a encontrar a estas personas que provocan incendios y depredan el bosque. Para ello hay diversas operaciones por parte de la Fiscalía del Medio Ambiente, así como también operativos en ejes carreteros para determinar si también hay contrabando de producto forestal o flora y fauna de nuestro país. Entonces, en esto se está haciendo hincapié en lo que es la operación Hormiga 3. ¿Cuánto tendrá de duración, alrededor de cuánto tiempo estará vigente esta operación, licenciado? Creemos nosotros que la operación va a concluir tal vez mañana al mediodía. En este momento todavía hay acciones de las diferentes fiscalías y de los diferentes entes que andan desarrollando lo que estaba ya estipulado dentro del marco de esta operación Hormiga 3. Hay un componente muy importante que es un componente educativo que tiene que ver con algunas charlas que está dando también la dirección de lucha contra el narcotráfico y su unidad canina en algunos colegios del departamento de Santa Bárbara para hacer conciencia a los jóvenes de educación secundaria sobre los peligros de uso y consumo de drogas. Bien, ya escucharon las declaraciones del licenciado Yuri Mora, jefe de comunicaciones del Ministerio Público, que nos daba los detalles acerca de esta operación Hormiga 3 y algunos de los resultados que ya se registran a esta hora de la tarde. Si ustedes no tienen alguna otra consulta desde los estudios, yo retorno con ustedes compañeros. Información amplia, muchísimas gracias compañero Pablo Martínez, también gracias al licenciado Yuri Mora por esta importante información. Cambiemos de tema y le contamos ahora que el diputado por parte del Partido Nacional, Marco Velázquez, pide que se haga una depuración de los empleados que trabajan en las embajadas, especialmente en las de Estados Unidos y México, ante las múltiples denuncias de malos tratos a los compatriotas en el extranjero. Especialmente en México, en Estados Unidos, en los diversos estados, los cónsules, las embajadas, debemos de darle otro trato a nuestros hermanos compatriotas. Y no es de esta administración, sino que de administraciones anteriores. Sabemos que hemos mejorado, pero ya de una vez por todas debemos de darle otro trato que se merecen nuestros hermanos compatriotas que son un brazo de la economía en nuestro país. Los cónsules, las embajadas, el personal que elabora ahí tiene que dedicarse a trabajar, tiene que dedicarse a resolver, porque si nuestros compatriotas los hacen ir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces por el mismo tema, a veces han perdido su trabajo porque ya no les dan permiso. A veces les dicen que a tal hora, y los tienen todo el día y no les resuelven. Pagan cada vez que van a los consulados y no les resuelven. Esto ya no tiene que seguirse dando. Lo otro que estamos pidiendo nosotros, que vamos a solicitar, que se tengan las personas conocedoras en cada uno de los consulados. Que ya no tengamos aquel montón de gente, como le podemos llamar, que se dedican a hacer nada, que se dedican solo a ir a estudiar, que se dedican, o que son los hijos de papi y mami. Ya a eso no podemos seguir teniendo ese tipo de personas. Queremos gente capaz que le dé respuesta a nuestros hermanos compatriotas porque se lo merecen. Bien, en este momento nos enlazamos a San Pedro Sula con nuestra compañera Mónica Zúñiga, quien nos informa que Corporación Flores presenta la nueva Toyota RAV4 2020, denominada Un Auto de Otra Historia. Nos enlazamos en este momento con nuestra compañera. Compañeros, nuevamente, feliz tarde. Ahora tengo buenas noticias para ustedes. Desde otro punto de San Pedro Sula, me encuentro en este momento con David Amador, asesor de ventas de Corporación Flores, porque hoy Corporación Flores pues está mostrando al mercado este vehículo, que es esta nueva RAV4 2020, que es denominada, que este vehículo es otra historia. Pero, ¿por qué David Amador se denomina otra historia este vehículo? Si nos cuenta, buenas tardes. Mucho gusto a toda la audiencia a nivel nacional. Grupo Flores, ¿verdad? Una empresa comprometida, ¿verdad? Con la tecnología automovilística en el país. En este caso, haciendo el lanzamiento oficial de la nueva RAV4 2020, ¿verdad? Corporación Flores nos está trayendo pues el vehículo que va a innovar el mercado de las camionetas completamente, ya que es un vehículo con unas capacidades que no se habían visto en otro tipo de camionetas, ¿verdad? Y la RAV4, que es un vehículo emblemático, ya es su quinta generación, ¿verdad? De historia. Ahora incluye tecnologías en seguridad, en potencia y en rendimiento de combustible que van a ser de la fascinación de todos nuestros clientes. Es un modelo exterior, estamos viendo que está completamente renovado. Completamente renovado. Es un vehículo 2020, estamos en el mes de abril del 2019 y pues ya estamos comercializando vehículos 2020. Eso indica pues que Toyota siempre está a la vanguardia del automovilismo. En este caso, la RAV4 no es la excepción, es un vehículo, como usted bien lo menciona, completamente renovado en su línea de diseño, en sus motores, en su transmisión y equipamiento en seguridad y también en comodidad. David, para que Honduras se anime, para que el pueblo hondureño vea que lo que estamos hablando, pues es completamente cierto. ¿Qué tal si abrimos el vehículo y le mostramos las novedades que tiene el RAV4 2020? Para que pues lo vean con sus propios ojos y se anime. Vamos a ver si nos acercamos un poco para que usted nos muestre qué es lo novedoso que tiene esta RAV4. Una SUV completamente renovada. Por supuesto. Podemos hablar básicamente que el concepto de diseño del vehículo es un diseño robusto que transmite seguridad en el manejo, seguridad en la conducción del vehículo. Podemos hablar en tecnología que ha agregado cosas importantes como un control de estabilidad, como un control de frenado también especial independiente en cuestiones de colisión, pues previene mucho este vehículo. En cuanto a tecnología, pues ha agregado lo que es una pantalla de 8 pulgadas, interactiva, con una cámara de retroceso activa, que en las versiones anteriores no habíamos incluido y que ahora ya este vehículo año 2020 lo posee. Vamos a hacer la demostración. También esta es la cámara de retroceso, que indica también dónde o hacia dónde va el vehículo cuando estamos retrocediendo en cuanto a seguridad, aparte que trae los sensores ya incluidos también. Una invitación para que el pueblo hondureño, la gente se anime con esta RAP4, no se van a arrepentir porque realmente está espectacular. El diseño lo dice todo, la presencia del vehículo pues lo demuestra en las calles, creemos y estamos seguros que va a ser un vehículo que va a tener un impacto enorme y pues invitamos a toda la población, verdad, que se pueda abocar a Corporación Flores a que haga su prueba de manejo, verdad, estamos para servirles y de más está decirles que el vehículo es un espectáculo en cuanto a temas de seguridad, de manejo, ha cambiado mucho positivamente, así que están cordialmente todos invitados. Muchísimas gracias David Amador, asesor de ventas de Corporación Flores, quien nos ha dado pues el detalle, detalle, detalle de todas las novedades que tiene esta espectacular Toyota RAP4 2020, que a mi parecer y a mi gusto está magnífica, así que si usted quiere hacer su prueba de manejo gratis, lo puede hacer en Corporación Flores, aquí en el Boulevard del Sur de San Pedro Sula, usted ya lo conoce donde está ubicado, y venga y pruebe que en realidad este vehículo tal como él lo mencionaba es otra historia, como lo han denominado, así que con esto compañeros, regreso con ustedes. Muchísimas gracias Mónica por esta importante información, cambiamos de tema, le contamos que más de 200 incendios se han atendido por parte del Cuerpo de Bomberos hasta la fecha, por lo que hacen un llamado de conciencia a la ciudadanía precisamente para evitar el fuego en la zona norte del país. La suma de incendios que hemos tenido en la ciudad, como usted lo ha dicho, se ha duplicado, hemos tenido más del 60% del año pasado, y en esta ocasión pues hasta el momento hemos tenido 224 zacateras, ha sido exagerado, hemos tenido todas las unidades que tenemos seis estaciones de bomberos en San Pedro Sula, y todas las estaciones han estado en actividad en diferentes lugares de la ciudad, y es aquí donde nosotros pues le decimos a la población que tenga mucha precaución, mucho cuidado, y que informe de inmediato cuando empieza a haber de repente un fuego en algún lugar, porque así nos ayuda a combatir lo más rápido posible, de repente el fuego está muy fuerte, la denuncia viene muy tarde, y ahí nosotros le podemos decir a la población que nos tenga ese apoyo de informar de inmediatamente al 911 para que nosotros podamos trabajar más rápidamente y más eficientemente. También tenemos el reporte de 80 basureros, 80 quemas de basura, que también tenemos algunos focos en la ciudad, donde también tenemos que atacar ese sistema, porque mucha gente vota en algunos basureros clandestinos, y ahí la gente fácilmente le mete juego, y también nosotros tenemos que combatir este tipo de incendio, ya que acuérdese que el humo, la salud de la gente, los conductores, se le afecta también, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial. No nos cambie porque al regresar tenemos más información. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Continuamos con más en su programa y su noticiero BTV Noticias Meridiano. Jenny, importantes noticias en este momento. Claro que sí, con invitados especiales le damos la bienvenida a Yensi Oseguera, de representante de Diusa, que nos trae buenas promociones, que yo le digo a usted que ponga mucha atención. ¿Cómo está, Yensi? Sí, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio. El día de hoy les tenemos excelentes noticias de parte de Diusa, porque llegó la promoción que todo el mundo estaba esperando, el 2x1, la combinación perfecta para que usted pueda llevarse los artículos de menor o igual precio de menor o igual precio completamente gratis, así como lo está escuchando, gratis. Y abarca en los departamentos de maletas, juguetería, también aplica en deportes, así mismo como en hogar. Entonces, le invitamos a toda la población a que pueda visitarnos en nuestras tiendas a nivel nacional y puedan aprovechar de esta gran promoción que es por muy pocos días. También tenemos descuentos insuperables en línea blanca, electrónica y camas también. Esto aplica con cuotas credit Diusa y también aplica con tarjetas de crédito a 24 meses a 0% de interés. Les invitamos a que nos visiten y puedan seguir nuestras redes en Facebook como Diusa y en Instagram como Diusa HN. Gracias por el espacio. Jesse, yo quisiera consultarle, Jenny, perdón, ¿cuánto tiempo va a durar esta promoción? Porque mi sobrina me compromete cuando salgo con ella y siempre me pide... Y los viajes de Semana Santa, las maletas... Entonces, quiero saber eso para saber si nos acercamos hoy a las diferentes oficinas de Diusa a nivel nacional. Bueno, la promoción es por muy pocos días y le invitamos a todos que puedan visitar nuestras tiendas. Usted puede encontrar maletas, juguetes para su sobrina, ¿verdad? Este, también puede encontrar accesorios tecnológicos y una gran variedad de hogar que Diusa le ofrece para este verano y se lo puede llevar a su casa. Bien, muchísimas gracias. Ya saben, en todo, a todos, dos por uno. ¿Cuándo comienza? ¿Hoy? ¿A partir de hoy? Sí, inició, sí. Ah, ok. Bueno, ya saben todas entonces para que vayan a visitar a Diusa. Muchísimas gracias, Jenny Oseguera. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Nosotros seguimos con más información, con nuestra agenda informativa para este día. Autoridades gubernamentales recibieron la certificación de categoría mundial para el aeropuerto Ramón Villeda Morales de la zona norte del país. Hoy es un día histórico para el país porque el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula recibió la certificación como un aeródromo seguro. El certificado se entregó con el aval de la Oficina Regional para América del Norte, Central y el Caribe de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, en la que se considera un logro histórico al contar Honduras con el primer aeropuerto internacional certificado. Un aeropuerto que cumple con todas las normas de la OASI es un aeropuerto seguro. Las aerolíneas no tienen que entrenar pilotos especialmente solo para volar a ese aeropuerto y eso le abarata los costos a las aerolíneas. En el evento participó el presidente de la República, quien manifestó que hoy se está construyendo una nación con nuevos cimientos. Y lamentó que hace 60 años Honduras era pionera en la aviación y luego quedó rezagada. Y ya a esta hora hace un poco de hambre y por eso yo le invito a que disfrute un pollo frito o asado en cualquier ocasión, pero que sea de Pollo Holandia, el pollo que va contigo. En la casa en la oficina, con el cuateo la vecina, en la tarde y en el día, con la suegra o la chatía, miren Messi la quincena, pa'l almuerzo, pa'l cena, en el chancio pereceando, sin motivo, festejando como sea, donde quiera, en verano y primavera, y le antojo, no me enojo, que buen rollo, ¡coma pollo! Pero que sea de Pollo Holandia, el pollo que va conmigo. Seguimos con más, hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero César Euceda, que se encuentra en este momento en el hospital Escuela recibiendo una denuncia por parte de una congresista que afirma maltrato a sus familiares en este centro asistencial, y los guardias con violencia los expulsaron del mismo sin importarles el arraigo de la diputada. Nos enlazamos en este momento con César Euceda. Muy buenas tardes. Bien, gracias compañeros. En el estudio principal de BTV Noticias, en este momento que nos acompaña la diputada Achanti Crisanto desde el hospital Escuela Universitario, con una denuncia, pero también la preocupación que tiene en este momento la diputada sobre el sistema de salud a nivel nacional y específicamente aquí en el hospital Escuela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermosa gente hondureña y gente que no vea del mundo. Yo tengo cuatro días de estar en este hospital. Tengo un familiar muy grave. Ayer se le practicó una segunda cirugía. Él tiene un quiste que realmente cruza su columna y tiene dos hernias. Pues yo, si mi vida ha sido salvada en dos momentos en este hospital, yo le agradezco. Pero estoy rotundamente aturdida y asustada del trato que da la seguridad a las personas. Esto que a mí me enviste, dicen, un poder donde me puedo parar sobre los hombros de mis ancestros y decir ¡basta! Pero ayer a mis dos hermanos nos sacaron casi a patadas. Mientras yo esperaba que trajeran a mi hermano, que practicaron su cirugía en el materno infantil, hacia la sala de neurocirugía. Vine y hablé y le dije, discúlpame, cuando miré que no podía, por la forma en cómo tratan la gente, le dije, soy la diputada a Chanti Crisanto. Y me dijo, eso que sea diputada, que puedes, anda más de otro lado aquí, a nosotros no nos importa tu poder. Entonces le dije, bueno, entonces permítame que voy a hablar con la directora del hospital escuela. Y me dijo, puedes hablar con Juan Orlando. Entonces me parece que la comisión de transición del hospital escuela debe de ver qué tipo de compañía de seguridad. Ellos apoyan, pagan, ocupan sus servicios para que puedan atender a las personas como personas, porque es un derecho el respeto al otro y la salud es un derecho para todos. Imagínate, vengo aquí, ¿qué? Agradezco a los médicos que es todo lo que tenemos, pero el hospital realmente en sí, ¿qué da? Las personas venimos porque lo necesitamos y no nos vendiéramos. Y yo que soy diputada, no puedo pagarme una cirugía de 180 mil empiras, que es lo que me cobraban. Pude lograr conquistar espacio a través de amigos y compadres y poder introducir a mi hermano, que casi muere. Pero no me han tratado de la mejor manera. Me han tratado pésimamente las personas de seguridad. Y estas son quejas que las escucho a diario y pido a esta comisión que por favor hable con su gente y antes de introducirla a este sistema, que es tan delicado, enseñarles valores, principios y respetos a los demás. Bien, muchas gracias a la diputada Achanti Crisanto. Ustedes han escuchado, compañeros televidentes, sobre esta problemática que ha sido ya denunciada desde hace muchos meses por parte de las personas que buscan un poco de salud, un poco de atención, pero también un calor humano, un trato como seres humanos que somos. Así rezamos con ustedes, compañeros. A estudio principal de BTV Noticias. Gracias, César, por esta importante denuncia. Bueno, la verdad que este tipo de situaciones no solamente se da con congresistas o personalidades del país, sino que también con el pueblo. Así que él llamó a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Médicos especialistas advierten que los casos de diabetes van en incremento y según estudios se prevé que más de un millón de hondureños sufran esta enfermedad durante este año. Hacemos este enlace en vivo con nuestra compañera Merari Borjas para que nos dé más información. Merari, buenas tardes. Buenas tardes, Efer, Jenny, televidentes de BTV Noticias. Me acompaña el director del Instituto Nacional del Diabético, el doctor Óscar Gómez, para conversar con él cómo está la situación de los hondureños sufriendo de diabetes. ¿Va en incremento, doctor? Sí, es muy preocupante el tema de la diabetes militos en el país y en el mundo entero. Cada vez estamos viendo más y más diabéticos que se suman a nuestras clínicas a atención. Es por ello que nosotros estamos haciendo énfasis, promoviendo y educando a la población general para que adopte estilos de vida saludables. Doctor, ¿cuántos casos están siendo atendidos en el centro? En el Instituto Nacional del Diabético, aquí en Tegucigalpa, estamos atendiendo de 350 a 400 pacientes diarios, de los cuales hemos captado de 15 a 20 pacientes diarios de casos nuevos. Y esto es preocupante porque al año viene saliéndonos de 90 a 100 mil pacientes a nivel nacional de casos nuevos. Esto aumenta el número de pacientes diabéticos y las complicaciones que son las que más caras le salen al gobierno. A nivel nacional, ¿cuántos hondureños padecen de diabetes? A nivel nacional estamos teniendo más de 1 millón 21 mil pacientes diabéticos ya en la estadística que tenemos. Es por eso que nosotros estamos haciendo énfasis bastante en poder optar por estilos de vida saludables, comer más sano, hacer ejercicio, evitar las bebidas azucaradas, embotelladas, tratar de hacer ejercicio, comer más sano. Eso es lo que nosotros estamos tratando de inculcar a la población en general. Doctor, me mencionaba que más del 50% de los hondureños que padecen diabetes no lo saben. El 50% no lo saben. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo en los medios de comunicación en que hemos visitado últimamente, haciendo las glucometrías y en uno de los medios hicimos como 20 pruebas a los empleados. De eso detectamos 4 a 5 casos nuevos que no sabían que eran diabéticos y que los remitimos al gobierno nacional diabético para que se les diera el seguimiento que corresponde. Para este año, ¿cuántos hondureños se prevé padezcan de diabetes? Estamos nosotros, según los estudios que hemos hecho, más de 90 a 100 mil van a ser los casos nuevos que van a haber en este año y eso incrementa a más de un millón de habitantes hondureños que tendrán la enfermedad. Muchas gracias al doctor Oscar Gómez con este importante informe. Es alarmante el número de hondureños que padecen diabetes y todavía continúa en incremento. Con este informe, regreso a los estudios. Gracias a nuestra compañera Merari Borjas. Con esta información nos vamos a una pausa. Por favor, no nos cambie que regresamos con más información. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Mucho gusto, Ricardo, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Su nombre? Ricardo Stout. Aquí, aquí. Ok. Aquí, aquí. Aquí, exacto. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. La Universidad Tecnológica Centroamericana presentó su nueva maestría en gestión pública, la cual está dirigida a los trabajadores del sector empresarial públicas y privadas. Unitec ha lanzado una nueva maestría en gestión pública que pretende elevar el nivel de formación de los servidores públicos o elevar el nivel de formación de profesionales que interactúan con los gobiernos en los diferentes niveles, central, municipal, entes descentralizados, o que trabajan en el sector de sociedad civil o en la cooperación internacional. Esta maestría lo que pretende es que el capital humano que está trabajando en estas áreas tenga más competencias para que los gobiernos sean más eficientes, más eficaces y más transparentes. Y está orientada a profesionales de diferentes disciplinas y que pretendan tener un grado a nivel de maestría que durará 18 meses en su modalidad profesionalizante. Y si quieren algo ya con un componente de investigación y de docencia, una maestría académica que es seis meses más y que dura en realidad dos años. Unitec, consciente de las necesidades profesionales del país y apostándole siempre a la innovación académica y tecnológica, incorpora a su oferta programas que estén orientados a formar profesionales competentes e íntegros. Y continuamos con más buenas noticias, Jenny, para este verano 2019. Y siempre con invitados especiales en BTV Noticias Meridiano. Le damos la bienvenida a Ricardo Stout, representante de Claro que nos trae la promoción de verano, que todos queremos saber. ¿Cuál es esa buena noticia, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Jefer. Y a toda la gente que está siempre pendiente del noticiero. De verdad que para mí es un placer estar por primera vez acá en este noticiero y darle buenas noticias. Y es que queremos que subas todo, sí. Subilo todo con el Internet ilimitado de Claro. Internet que puedes utilizar de diferentes maneras. Marcando asterisco 777 numeral, opción número 3. Ahí vos podés activar este paquete de Internet ilimitado que va desde 15 lempiras, que son 3 horas de Internet ilimitado. Un día por 40 lempiras, dos días por 70 lempiras y hasta cinco días por 190 lempiras. Internet que puedes disfrutar cuando te vas de viaje. En este momento que estamos por salir de Semana Santa o de verano, pues bueno, tienen la oportunidad de tenerlo todo con el Internet ilimitado de Claro. Subir la fotografía, estar actualizando sus estados, dándole, como dicen, pica a toda la gente que se queda en la ciudad porque no se pueden comer ese pescado. Pues bueno, tienen que tomar la fotografía y subirlo todo a sus redes sociales. Sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de todo con el Internet ilimitado de Claro. Subirlo todo, marcando asterisco 777 numeral, opción número 3. Pero para la gente que se quede en la ciudad, también tenemos muy buenas promociones. ¿Por qué? Porque tenemos un paquete de Claro Hogar buenísimo que cuesta 45 dólares y vos podés tener 10 megas para navegar. Puedes tener también canales digitales, más 68 canales en alta definición. Y por supuesto, tenés la oportunidad de las llamadas ilimitadas a toda la red de Claro por solo 45 dólares. Un paquete completo para todos los que les gusta el entretenimiento, pues bueno, tienen la mejor opción gracias a Claro Honduras. Muchísimas gracias por este gran espacio e invitarlos a que visiten nuestras tiendas o que llamen al 2205-3333. Y de esta manera poder contratar nuestro servicio de Claro Hogar. Muchísimas gracias, Ricardo Stout, por traernos esta promoción de verano. Pues me imagino que los televidentes ya se están empezando a apuntar. ¿Cuánto tiempo durará? Bueno, la recién lanzamos campaña de verano, hay mucho tiempo aún para poder disfrutar de esta gran promoción que tenemos, tanto en el servicio de prepago como también a la gente que utiliza el servicio de Claro Hogar. Pues hay diferentes opciones, les invito a visitar nuestras tiendas y poder contratar nuestros servicios y poder ser parte de esta familia que día a día crece y por supuesto somos la red más grande en telefonía celular, Claro Honduras. Pues a recargarnos con Claro entonces, Jenny. Claro que sí, a partir de este día. Muchísimas gracias, Ricardo Stout. Gracias, Ricardo. Feliz tarde. Visitarnos. Nosotros seguimos con más información. Si los productores de café no reciben la oportuna ayuda financiera para la próxima cosecha, el país dejará de percibir más de 200 millones en divisas. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta. Bueno, empecemos porque no hay capacidad de hacerle frente a los compromisos financieros que ya existen. Entonces se necesita una readecuación a la cual ya se ha comprometido el gobierno y además de eso, recursos frescos para el productor. Pero el productor ya no tiene capacidad de endeudamiento porque con los precios que estamos recibiendo es imposible hacerle frente a las responsabilidades actuales y mucho menos a responsabilidades futuras. Entonces tenemos que buscar esquemas novedosos de tal manera que le lleguen recursos al productor y ir en la línea de que cuando hayan buenos precios, hayan esos ahorros, se enfrenten esos compromisos de tal manera que cuando hayan crisis como la que estamos viviendo haya recursos suficientes. Si no hay voluntad de parte del gobierno, de parte del Congreso, de parte de los que pueden viabilizar esquemas novedosos y diferentes, difícilmente vamos a superar esta crisis que lamentablemente nos afecta a nosotros los productores y productoras de café, pero que la repercusión es para el gobierno. Si hay un abandono de fincas por la falta de atención a la misma, pueden haber consecuencias muy lamentables en el flujo de divisas que ingresan por las exportaciones del café y por los empleos que generamos en el país. Y hay que hacer entonces acciones a nivel externo con los países desarrollados para que le paguen un precio justo al productor y a nivel interno para que actores de la cadena, que en este momento, pese a los bajos precios, se benefician y parte de esos beneficios vuelvan al productor de café. ¿Le gustaría viajar, casarse o asegurar el futuro de sus hijos? Todo lo que usted desea ahorrando en Banco Atlántida es posible. Abra hoy mismo su cuenta de ahorros o incremente su saldo promedio mensual y participe en sorteos mensuales de viajes a diferentes destinos. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree y triunfa. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora... ...o una artista famosa... ...pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumula los boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presentó. Nos vamos a una pausa comercial. Al finalizar de nuestro noticiero le presentamos las notas internacionales. No nos cambien. ¡Gracias! 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 No se dio por vencido y pensó en poner su propio negocio y con la ayuda de su esposa e hijo han comenzado con una pequeña venta de panqueques en las cercanías del aeropuerto Toncontin, justo en la estación del bus, donde se venden como pan caliente. Sí, la cosa inicia con mi hijo, mi esposa, buscando algo que vender por el... porque me encuentro sin empleo. Y mi hijo me dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí lo único que podemos hacer es buscar el producto y encontramos el panqueque, que es el que no se vende muy seguido. Y bueno, hasta ahora pues nos ha ido bien con el producto. Desde tempranas horas de la madrugada, la familia Pineda comienza a preparar los panqueques con dedicación, optimismo, alegría y la fe puesta en Dios de que Panqueques Don Ramón crecerá hasta convertirse en un gran negocio y reconocido en el país. Nos levantamos, mi esposa se dedica a... porque como es una pequeña empresa, ¿no? Ella se dedica a tirar los panqueques, yo a preparar la mantequilla, la miel y mi hijo a empaquetarlos. Y ese es el final del producto. Y llamamos a todos a que también nos apoyen y para que esto crezca y con Honduras también lo mismo, llamar a todos, a la gente, que todo se puede en nuestro país. Pero al momento de comer un delicioso panqueque, no puede faltar un refrescante jugo natural, por lo que Jonathan y Arely decidieron juntar el amor con el negocio y emprender su propia venta de jugos naturales de diferentes sabores. Todo empieza desde abajo, no hay que empezar desde arriba, sino que desde abajo también, ¿verdad? Así fue como decidimos nosotros empezar un día de la nada, dijimos pongamos un negocio de vender fresco y ahí está, la gente nos gusta, a todo el mundo le gusta lo que vendemos y siempre regalamos sonrisas también que es muy importante. Esperamos para que vengan por sus bebidas naturales, de diferentes sabores, 100% higiénicas y también para que vengan a disfrutar de los deliciosos panqueques de Don Ramón. Don Ramón, Jonathan y Arely invitan al pueblo hondureño para que prueben estos ricos panqueques y saludables jugos desde las 6 hasta las 9 de la mañana. Desayunen delicioso y de paso apoyan a estas microempresas. Con imágenes de Zahid García, Merari Borjas, BTV Noticias. Este segmento fue presentado gracias a Banco Lafice, el líder financiero regional. La Curaçao tiene sorpresas para todos en su Hot Weekend con descuentos impresionantes, es así como su cuota canguro. Nos enlazamos con Mónica Zúniga para que nos dé más detalles. Compañero, feliz tarde. Tenemos muy buenas noticias desde la Curaçao. Me acompaña en este momento Leonel Alonso, supervisor de la Zona Norte. Se viene el Hot Weekend de la Curaçao, Radio Shack y también Óptica de la Curaçao. Trae muchas sorpresas para todos los que se vengan en los próximos cuatro días. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Como año con año venimos haciendo nuestro evento, nuestro primer evento fuerte del año, que es el Hot Weekend de la Curaçao. Nosotros venimos con bastantes promociones. En general, todo el piso de venta tiene ofertas. Hemos tenido reuniones con nuestros proveedores para alcanzar que nuestros clientes se lleven el beneficio de un mejor descuento. También igual hemos negociado con la parte de créditos y hemos venido con buenos planes de crédito. Tenemos el plan de crédito cuota cangura para que te vayas en el verano a descansar tranquilo y empiezas a pagar dentro de 60 días. Entonces, parte de las promociones que tenemos, tenemos toda la línea abierta de descuentos. Mencionarles también que tenemos la línea de motos, que es una línea que ha agarrado bastante fuerza. Es el transporte que tenemos para la gente emprendedora. También tenemos las mototaxis que si deciden emprender su negocio, igual tenemos la oportunidad de que la saquen al crédito. Hay descuentos, hay sorpresas, no se lo pueden perder. Tienen que venirse a partir de mañana, 5, aquí a la Curaçao. Sí, correcto. En las 47 tiendas a nivel nacional vamos a estar con un horario extendido hasta que nuestro último cliente se vaya. La promoción termine el lunes. Así que si es reducido el tiempo, les invito a aprovechar la promoción porque esta promoción solo dura 4 días. Y también, Raiders, Cota Canguro, hoy se llevan lo que quieran y lo pagan hasta en el mes de julio. Importante que la Cota Canguro se lo pueda llevar a cero prima. Solo presenta su identidad y un comprobante de ingreso y aprovecha y empieza a par dentro de 60 días. Esa es la dinámica de la promoción. Una vez más, una invitación para que la gente no se lo pierda. Bueno, invitar a todo el pueblo hondureño que aproveche las promociones de verano para los que se quedan en casa, ¿verdad? También que aprovechan a sacar su artículo nuevo y estrenen su producto nuevo en el verano. Muchísimas gracias a Leonel Alonso, supervisor de la Curaçao Zona Norte. No se lo pierdan, está el Hot Weekend de la Curaçao a partir de mañana. Tiene 4 días para venir y se llevará muchas sorpresas. Regreso con ustedes. Así de facilita. Gracias, Mónica, por esta importante información. A continuación, les presentamos un resumen de las noticias internacionales más importantes. Al menos 10 personas murieron durante un tiroteo entre policías y ladrones tras un intento de robo en dos sucursales bancarias en la ciudad brasileña de Guararema, en la región metropolitana de San Pablo. Las 10 víctimas eran sospechosas de robo y fallecieron durante un tiroteo con los agentes, que no resultaron heridos. Un total de 30 ladrones fuertemente armados con fusiles y pistolas participaron en el intento de asalto a las sucursales de Banco do Brasil y Santander, Brasil. Elementos de la Secretaría de Marina desmantelaron dos narcolaboratorios clandestinos que se localizaban en Mazatlán, Sinaloa, donde se encontraron aproximadamente 1.250 kilogramos del presunto cristal en pasta, 500 litros del presunto cristal líquido, precursores químicos, así como equipo y material empleado para la elaboración de drogas sintéticas. En un comunicado, la Marina señaló que para la localización de los narcolaboratorios se emplearon unidades terrestres y aéreas de la Armada de México, donde personal de la infantería logró localizar, asegurar e inhabilitar dos laboratorios clandestinos. Agentes de migración arrestaron a 280 personas en una empresa tecnológica del norte de Texas, en lo que las autoridades calificaron como una de las mayores operaciones policiales de este tipo en una década. Los empleados de la firma de reparaciones tecnológicas estaban trabajando en el país sin los permisos necesarios, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que no ofreció más detalles sobre los arrestados. El vicecanciller venezolano para Europa, Ivan Hill, anunció que por parte de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia, llegará más personal militar ruso al país sudamericano porque requiere una presencia constante de los especialistas. En marzo, dos aviones rusos con 99 militares y 35 toneladas de material llegaron a Caracas. También inauguraron un centro de formación de pilotos de helicópteros, por lo que Hill aseguró que nuevas misiones militares seguirán llegando en el marco de los acuerdos ya firmados. Para BTV Noticias, Aileen Vázquez. No hay para más, llegamos al final del noticiero. Se despide usted, Genio Ochoa. Agradeciéndole siempre a su fiel sintonía. Les esperamos en punto de las 6.50 con el senador Jorge Celaya en nuestra emisión estelar. Pase una feliz tarde. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Cambio Salón. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Cambio Salón. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Cambio Salón.